Preguntan que es lo que te di, porque te ven un poco mas gorda y feliz Te andan diciendo por ahí, que mío es, y a mis papás les fuiste a decir No, si yo no fui, deja de mentir, siempre y cuando estuvimos solos me dormí No, no seas así, broncas de mas, y con alguien así no se puede vivir No que fue por comer, con razón tus papás, preguntaron a donde íbamos a cenar Nada quiero saber, yo no tuve que ver, y ahí nos vemos porque aquí le pongo a correr No que fue por comer, con razón tus papás, preguntaron a donde íbamos a cenar Nada quiero saber, yo no tuve que ver, y ahí nos vemos porque aquí le pongo a correr Preguntan que es lo que te di, porque te ven un poco mas gorda y feliz Te andan diciendo por ahí, que mío es, y a mis papás les fuiste a decir No, si yo no fui, deja de mentir, siempre y cuando estuvimos solos me dormí No, no seas así, broncas de mas, y con alguien así no se puede vivir No que fue por comer, con razón tus papás, preguntaron a donde íbamos a cenar Nada quiero saber, yo no tuve que ver, y ahí nos vemos porque aquí le pongo a correr No que fue por comer, con razón tus papás, preguntaron a donde íbamos a cenar Nada quiero saber, yo no tuve que ver, y ahí nos vemos porque aquí le pongo a correr ¡Gracias! ¡Gracias!